Vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Se una mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Empieza la emoción, noble como un león Hoy sentirás, recordarás Que no hay limitación en tu imaginación Conviértela en realidad En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma Mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y en esta lucha te dedicaré Llega el momento Banderas al viento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como vas a vivir Con miedo a compartir Un corazón Una razón Si hoy voy a triunfar No voy a olvidar Que por ti serás Por tu amistad En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma Mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y en esta lucha te dedicaré Llega el momento Banderas al viento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Como un animal, animal En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma Mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Ahora entro en mi terreno Y en esta lucha Te dedicaré Llega el momento Banderas al viento Banderas al viento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal Gracias por ver el video.